Voy a leer la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, no sin antes hacer un breve comentario introductorio, porque esta obra lógicamente es bastante complicada. Entonces decir un poco en el marco histórico que esta obra se ofrece por parte de Góngora como una alternativa a la competencia por convertirse en el poeta de la época que tendría con Lope de Vega. Góngora siempre se ha remarcado la enemistad que existía entre Góngora y Quevedo, pero realmente la verdadera guerra, por así decir, estética que se produjo durante la época fue entre Góngora y Lope de Vega. Lope de Vega concebía a, perdón, Góngora concebía a Lope de Vega como un gran talento pero sin ningún control. Luis de Góngora era un autor extremadamente refinado que dedicaba horas y horas a un solo verso de sus poemas y cuando se vio ya libre de sus obligaciones en la catedral en 1611 se puso a escribir esta alternativa estética a lo que Lope de Vega había intentado ya convertirse en el gran poeta español a través de la epopeya. Lope de Vega había escrito obras épicas dentro de todas las vertientes épicas que existían en aquella época con obras como La dragontea, La hermosura de Angélica, Jerusalén conquistada, que son epopeyas de largo calado, es decir, epopeyas cíclicas de una gran extensión y Góngora optó por un género diferente, también ligado a la epopea, pero que fuese más en miniatura y esto venía de diferentes corrientes de la Grecia helénica que le daban como modelo un género de escritura que sería mucho más, por así decir, refinado, muy complicado y del que vamos a leer pero teniendo de alguna manera que hacer comentarios sobre lo que se lee. Entonces voy a leer el poema entero y después con la magnífica edición de Jesús Ponce Cárdenas que hace durante casi 200 páginas comentarios sobre sobre todos los versos, todos y cada uno de los versos de la fábula de Polifemo y Galatea y que nos va a dar un poco las pautas para comprender el poema, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Decir solamente, repetir un poco que la la forma literaria en la que se escribe este poema es la del Epilión o Epilio, que es un poema épico de corta extensión. Luego también habría varias fuentes en las que Góngora se inspiraría. Formalmente, como hemos dicho, sería el Epilio. Un Epilio o Epilión es una pequeña composición literaria de género épico del que constituyen un subgénero. Está escrito en versos hexámetros. Se difundió durante el periodo helenístico cuando hubo preferencias por las formas poéticas condensadas, breves aunque intensas. Calímaco fue uno de los principales poetas griegos que participaron en este subgénero. Otros significativos autores griegos de los Epilios fueron Teócrito, Mosco y otros. Y en la fábula de Polifemo y Galatea la obra transcurre en Sicilia donde vive el cíclope Polifemo, un gigante monstruoso con un ojo solo que se enamora de la ninfa Galatea la cual a su vez está enamorada de Azis un joven pastor. La historia está narrada por Galatea quien explica cómo Polifemo se subió a lo alto de una roca con una flauta para enamorarla. Entonces los precedentes más importantes que van a influir en Góngora para esta fábula son dos composiciones del escritor siciliano Teócrito y el tratamiento del asunto por parte de Ovidio en sus metamorfosis responsable de la innovación de introducir el personaje de Azis. Y voy a proceder ahora y así a leer las 63 octavas reales es decir estrofas de ocho versos en decasílabos que constituirían toda la obra de la fábula de Olifemo y Galatea. Estas que me dictó rimas sonoras culta sí aunque bucólica talía oh excelso excelso conde en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día ahora que de luz tu niebla doras escucha el son de la zampoña mía si ya los muros no te ven de huelva peinar el viento fatigar la selva. Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma o tan mudo en la alcántara que en vano a un desmentir al cascabel presuma tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma gima el lebrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara su ceda treguas al ejercicio sean robusto ocio atento silencio dulce en cuanto debajo escuchas de dosel augusto del músico hayán el fiero canto alterna con las musas hoy el gusto que si la mía puede ofrecer tanto clarín y de la fama no segundo tu nombre oirán los términos del mundo donde espumoso el mar siciliano el pie argenta de plata al lilibeo bóveda o de las fraguas de vulcano o tumba de los huesos de tifeo pálidas señas cenizoso un llano cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca guarnición tosca de este escollo duro troncos robustos son a cuya greña menos luz debe menos aire puro la caverna profunda que a la peña caliginoso lecho el seno oscuro ser de la negra noche nos lo enseña infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves de este pues formidable de la tierra bostezo el melancólico vacío a polifemo horror de aquella sierra bárbara choza es albergue un brío y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde copia bella que un silbo junta y un peñasco sella un monte era de miembros seminente este que de neptuno hijo fiero de un ojo ilustra el orbe de su frente émulo casi del mayor lucero cíclope a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado que un día era bastón y otro callado negro el cabello imitador hundoso de las oscuras aguas del leteo al viento que lo peina proceloso vuela sin orden pende sin aseo un torrente es su barba impetuoso que adusto hijo de este pirineo su pecho inunda o tarde o mal o en vano surcada un de los dedos de su mano no la trinacria en sus montañas fiera armó de crueldad calzó de viento que redima feroz salve ligera su piel manchada de colores ciento pellico es ya la que en los bosques era mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía pisando la dudosa luz del día cercado es cuanto más capaz más lleno de la fruta el zurrón casi abortada que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada la la serba a quien le da rugas el heno la pera de quien fue cuna dorada la rubia paja y pálida tutora la niega avara y pródiga la dora erizo es el zurrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña a lo pálido no a lo arrebolado y de la encina honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado el tributo alimento aunque grosero del mejor mundo del candor primero cera y cáñamo unió que no debiera cien cañas cuyo bárbaro ruido de más ecos que unió cáñamo y cera al boques duramente repetido la selva se confunde el mar se altera rompe tritón su caracol torcido sordo huye el bajel a vela y remo tal la música es de polifemo